¡Hie Jin! Ha sido un largo camino para llegar aquí. Presiento que cosas buenas te aguardan. Puede que no todo salga como quiera, pero eso me ayudará a ser más fuerte. Ahora ya es el momento de olvidar todo el pasado y empezar un nuevo capítulo en la vida de Hie Jin. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Qué desperdicio! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Si estás herida, te ayudaré a levantarte. Pero si te sientes avergonzada, levántate y entra corriendo ahí. Dime, ¿quieres que te ayude? ¡Ah! ¡Mi diente! ¡Lo perdí! ¡Lo que perdí! ¡Mi diente frontal! ¡Mi diente! ¡Lo perdí! ¿Es goma de mascar? Sí están todos. ¿Entonces te ayudo? ¡Ay, es tarde! ¿Qué mujer tan rara? ¿Pantalón negro o calcetas blancas? ¿Michael Jackson? ¿Pantalón negro o calcetas blancas?